How many? With countable nouns and how much? With and countable nouns para preguntar cantidades, ¿sí? Cantidades, para volver la pregunta abierta. Entonces, señores, vamos a mirar acá, en esta página del Student Book, page 55, page 55. Open your student book on page 55, and you're going to do this practice, practice 1A. There are 12 questions. Complete the questions with how much or how many. Bueno, le alcancé a escuchar qué dijo. You're going to do this practice, practice 1A on page 55. Page 55, practice 1A. Complete the questions, complete the questions with how much or how many. Take a look. ¿Cómo van? Tienen que tener entonces en cuenta lo que ya hemos explicado. Y es que... How much... ¿Es para quién? Uncontable. Mientras que... How many es la W-question de pregunta de cuánto, de cantidad, para sustantivos contables, contable nouns. Entonces, ¿usted qué tiene que hacer en este ejercicio? Identificar. Identificar si el sustantivo es qué. Contable o incontable. Exacto, muy bien. Contable o incontable. Aquí. Argentina. ¿Cuál de las paredes que nos convivian a la pareda? ¿Conc doubling? Bueno. ¿Por qué? Para siempre. Sofía. Gracias. 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 ¿Cómo vamos? Yo ya. ¿Ya terminaron? ¿Ya terminaron? Bueno, entonces empecemos aquí por el señor Sergio Ríos. A ver, Sergio Ríos. ¿Cómo completo esa primera pregunta? Fíjense que todas son preguntas. Hasta aquí es la W-question, ¿no? Ya está en la estructura de una pregunta, ¿sí? Y aquí está en la estructura de una pregunta. Hasta aquí es la W-question. Entonces, estas son las estructuras de preguntas. Y ustedes ya saben que cuando la pregunta no es cerrada, o sea, cuando uno comienza con do, que no es cerrada, ¿comienza con una qué? Comienza con una W-question. Y en este caso la W-question es, how much y el sustantivo incontable. O how many y el sustantivo contable. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a ello. A ver. Señor Sergio Ríos, ¿cuál es la W-question? How much. ¿Cuál? How much. How much, perdón. Sería la W-question, ¿sí? Esa sería la W-question. How much water do you drink every day? ¿Es correcto que usted simplemente diga, por ejemplo, lo que me dijo ahorita, ¿no? Two glasses, ¿sí? Por ejemplo. Two glasses. Correcto. Two glasses. O podrías decirme la oración completa, si quieres. I drink, ¿sí? Two glasses of water. Sí, o two liters. O la cantidad que tomen el día. ¿Vale? Incluso simplemente con que diga tú, ya. No, tiene que decir la unidad de medida porque no sé si es litros o vasos. Ok. Bueno. Muy bien. En la siguiente. Dice, cups of tea. Cups of tea. ¿Eso qué será? ¿Contable o incontable? Contable. Para mí es incontable. No es contable. ¿Por las tasas son contables? Contable. Es que no están preguntando por el té en sí. ¿Por las qué? Tazas. Ah, bueno. Tazas. Es una manera, esa es una de las maneras de yo volver un sustantivo. Un incontable. Un incontable. Un incontable. O sea, yo puedo decir un litro de leche, un vaso de leche, una copa de leche. ¿Sí? De esa manera lo vuelvo contable. A cups of es una copa de. Entonces, en ese caso dice cups. O sea, están plural. Son varias. Y aparte de cups, ¿qué otra con qué se podría contar? Algún té o el coffee. Casi siempre es como cup, ¿no? Cup. Cup, sí. La tacita. Ah, el vaso. Sí. Cup o glass. Glass, que es vaso. Pero no, es más común esa. Cup. Entonces, ahí diría, ¿qué? How many. En ese diría, how many. Entonces, señor Ríos, how many cups of tea or coffee do you drink every day? O sea, o sea, lo riega. Como ya le estoy preguntando la unidad de medida, o sea, ya sé que son copas, vasitos, simplemente usted podría decir en la respuesta, tú. Ya. Y está bien. ¿Sí? Y está bien. O podría decir, two cups of coffee. O podría decir, I drink two cups of coffee. Todas esas respuestas son válidas. ¿Sí? O sea, con cualquiera de esas se puede contestar. Sí, realmente cuando se preguntan W-question, tú tienes que enfocarte a qué quiere la W-question. La W-question en este caso quiere cantidad. Entonces, con que solo digas la cantidad, ya estás respondiendo bien. Ok. No necesitas decir la oración completa para responder, solo decir lo que la W-question quiere. Pero en ese caso no está preguntando o lo uno o lo otro. Sí, por eso especificé acá, por ejemplo, two cups of coffee. ¿Sí? Sí. Sí, muy buena observación. Ahí podría decir two cups of tea también. Ok, seguimos con la siguiente, dice sugar. Dice incontable. Yo lo puse como much. Much? Sí, how much. How much. How much sugar. Incontable, incontable, incontable now. How much sugar do you have with your tea or coffee? Entonces, ahí que responden. ¿Cuánta azúcar? Ok, tomas con tu café o tu té. Entonces, de pronto, usted quisiera decir, hay algunos de los cuantificadores que podemos usar para responder como mucha, ¿sí? Mucha azúcar. O no mucha. O poquita. O no. Nada de azúcar. Esa es otra forma de responder, que es con los cuantificadores, que es lo que vamos a ver ahorita a continuación. Cómo responder con cuantificadores dependiendo si el sustantivo es contable o si el sustantivo es incontable. ¿Sí? Ya lo vamos a ver. Vamos a terminar este ejercicio y luego lo vemos para saber cómo responder ese tipo de preguntas con los cuantificadores. Sigamos identificando entonces acá si va how much o how many dependiendo del sustantivo. En este caso, ¿qué va? Much. 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 Porque el aceite, que es líquido, ¿sí? Y la mantequilla son sus cultivos, incontables. Incontables. Muy bien. Seguimos con red meat. Esas carnes rojas. Carnes rojas. Red meat. Dijimos que las carnes son qué? Incontables. Incontables. Entonces, ¿ahí qué pongo? How much. Eso, muy bien. How much. En el siguiente pregunta. Bread, rice, and pasta. How much? ¿Contables? ¿Sí? Ahora. Siguiente. ¿Vegetables? Vegetables. Incontables. ¿Está bien? How many? Many. ¿Y en el caso acá de fruit? Fruit. Incontables. Para mí son incontables. How much. How much la octava. Ajá. Última, how many. ¿Por qué los vegetables? Porque son plural. Sí, sí, sí. Tienes toda la razón. ¿Cómo así? No entendí. Vegetables. Recuerden que vamos a usar how many para los sustantivos que son qué. Plurales. Ajá. Muy bien. How many es para plurales. que terminan en S o en en S. Los contables. Ah, está con razón. Vamos a ver. En este caso, por eso tenemos estas son how many. ¿Qué son? How. Estas de how many vegetables. Hours, porque está preguntando por horas, sí. ¿Cuántas horas? Y acá, ¿cuántos kilómetros? Y dulces y galletas. Sweets. Ajá. Sweets and biscuits. Many. El resto, entonces, son sustantivos incontables, porque van con much. Ok, ¿cómo le fue entonces ahí con este ejercicio? Sí, yo tuve un error en la once. El tiempo es incontable. Tenía claro ya. Son sus antiguos incontables el tiempo, el dinero, la electricidad. Todo ese tipo de antiguos que son abstractos. Que si no lo digo con una unidad de medidas, se consideran abstractos. Bueno, ahí entonces ya tenemos nuestras preguntas formuladas. Con sus antiguos incontables puedo decir entonces esa cantidad usando unidades de medidas, un litro, un vaso, una copa. ¿Sí? Con los sustantivos que son contables puedo decir de una vez la cantidad, el número. ¿Sí? La cantidad, el número. Five, six, ten, sí. De una vez puedo decir la cantidad. Pero entonces vamos a aprender a responder esas preguntas ya no con cantidades o unidades de medida, sino con cuantificadores. ¿Vale? Eso es lo que vamos a hacer hoy. Pero entonces antes vamos a mirar acá, por favor, los que tienen el libro, son tan amables. Los vamos a dirigir a la página 149, page 149. Page 149. And you're going to do practice too. In this exercise, choose, recuerden el verbo choose es el verbo elegir. Choose the correct answers between many and much. Choose the correct answers. Entonces, les voy a poner acá hasta dónde iría la W question para que vean cuál va a ser la estructura. Acá también tienen que escoger entre estas dos. ¿Hasta dónde va la W question para que sepan cuál es la estructura de la pregunta, no? Para que vean que eso se aplica en todo el inglés, no sólo para preguntar ahí, para todos. ¿Vale? 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 ¿Y cómo le he? ¿Cómo Small случае? ¿Vale? Es el verbo elegir. Ah, perdón. Sé enos sí sí. Gracias. ¿Money? ¿Money es match? ¿Money? 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 ¿Se pronuncia money? ¿Money? 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 Al no referirme a él con una cantidad, entonces es un sustantivo incontable. Dinero. Sí, porque yo no digo un dinero, dos dineros, tres dineros, ¿sí? Ah, ya. Ya terminé. Saludos rápido. Bueno, pues como nos va a caer en la primera pregunta. ¿How many? ¿How many?